Él es árbitro de fútbol de la Liga Regional San Francisco, este es otro actor importante de este parate que tenemos en el deporte en general y Matías, si no me equivoco, vivió aquí en la Ciudad de Morteros. Matías, ¿cómo andas? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos, a los tres, Juan Manuel, Luciano y Claudio, un gusto saludarlos. ¿Cuánto tiempo viviste en Morteros? Sí, yo soy nacido en la Ciudad de Morteros y hace 16 años que ya no estoy por allá, hace rato que ya tomé otro rumbo, primero por el estudio, después ya radicándome en San Francisco, que es mi lugar de trabajo, digamos, extra al arbitraje, así que hace un tiempito que ya estoy aquí. De hecho, si no me equivoco, estuviste trabajando en una empresa que hasta tuvo un parate un par de días por una cuestión del coronavirus, ¿o no? ¿En Acron? Sí, nosotros, exactamente, sí señor. Nosotros tuvimos un caso positivo de una persona, de un transportista, que gracias a Dios está en condiciones, en buena salud, gracias a Dios no se ha transmitido, digamos, el virus dentro de la ciudad, porque la empresa actuó de forma rápida y tratándolo con mucho cuidado al colaborador, por lo tanto, si bien su equipo de trabajo, yo no pertenezco a él, a ese equipo de trabajo, pero su equipo de trabajo fue aislado preventivamente hasta que le dieran los hisopados, los hisopados dieron todos negativos, solamente el caso de este colaborador y su familia. Así que a nivel empresa, en nuestro trabajo, tuvimos un parate, digamos, provisorio de una jornada completa, como para saber un poco más si este virus había entrado, por así decirlo, en la empresa, pero gracias a Dios no, ya es el tercer hisopado que se hace en el personal de la empresa y todos con resultados positivos, salvo el, perdón, todos con casos negativos, salvo la persona infectada que se detectó de forma rápida. Gracias a Dios hubo un correcto actuar de la empresa, entonces el tema se cortó enseguida. Se le paró el corazón a más de uno cuando dijiste positivo. Sí, no, 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 no. Bueno, y volviendo al tema, tu tema particular que tiene que ver con los árbitros, que por ahí, en este programa, por ahí es lo que más nos interesa. A ver, ¿cómo están ustedes, sobre todo aquellos árbitros de la Liga Regional San Francisco, con esta incertidumbre que tienen tanto los deportistas como también ustedes? Sí, nosotros, digamos, nos sentimos deportistas, formamos parte de la Liga, en este caso te estoy hablando como partícipe de la Liga, ¿verdad? Nosotros estamos muy a la deriva en cuanto a nuestra necesidad de trabajar, que es la normal de todos los deportistas. Nosotros estamos sujetos a la actualidad que está viviendo la Liga, no tenemos ningún comentario oficial, como tampoco lo tienen los clubes, pero bueno, nosotros estamos muy expectantes, la mayoría, por ejemplo, de los árbitros que están en tabla de mérito, en actual tabla de mérito, ellos se siguen entrenando, el resto del plantel no, porque no tenemos novedades para darles a ellos que puedan tener un entrenamiento fijo de toda la semana, sí siguen con su entrenamiento habitual de dos veces por semana, pero no se motiva a la gente al no tener información de cuándo va a volver el deporte. Se habla del deporte porque nosotros estamos abocados al fútbol, pero en realidad estamos a la víspera muy ansiosos, y los que nosotros estamos acostumbrados a estar en las canchas, sábado, domingo, a viajar, al ritmo de vida que tiene la Liga, al ritmo de vida que tienen los deportistas que pertenecen a la Liga, bueno, nos falta ese espíritu, digamos. Claudio, quedó congelado. Ah, ahí se nos congeló la imagen de Claudio. No, y bueno, la verdad que es muy importante todo lo que vos decías. En esto juega un factor fundamental que es la incertidumbre que tienen, tanto los deportistas como ustedes, es decir, no hay una fecha o una posible, hoy por hoy cada vez estamos más lejos de una posible fecha, es decir, bueno, trabajo con este objetivo para tal fecha. Sí, y encima, sumado, que las Lías vienen de la mano del Consejo Federal en cuanto a los torneos del interior. Por ejemplo, esta mañana ya se subió la expulsa de Público Conocimiento que se posterga el inicio de entrenamientos para tanto el Regional Federal, digamos, Amateur, que ya se sabía del Federal A, ahora ya se sabe del Regional Amateur, con lo condicionante de que muchas instituciones, por diferentes razones y que son válidas también, no quieren participar. A eso las ligas están sujetas un poco también a esas decisiones, porque también hay que pensar en los clubes, yo soy muy racional en ese tema, las instituciones ya siempre han estado al límite con una situación de pandemia, en donde quizás no se pueda jugar con público, con que quizás las exigencias que tenga el COE, por ejemplo, sean demasiado estrictas para los clubes y habrá instituciones que no estén en condiciones de brindar esas necesidades que tiene la pandemia, digamos, no es culpa de nadie, es culpa de la pandemia. Te consulto, ¿han tenido algún tipo de ayuda, han gestionado como agrupación que baje alguna ayuda de tipo oficial, estatal, algún tipo de, por lo menos desde lo económico, algo como para salir al paso? Luciano, buenas tardes. No, a nivel institucional no. No, lamentablemente los árbitros, digamos, no han recurrido como si alguna institución en el club que se le ha otorgado algún tipo de crédito, algún tipo de beneficio, pero nosotros no. Allá nos asesoramos, digamos, de forma legal y como ese crédito no estaba pensado para las instituciones como las nuestras, como que son las asociaciones de árbitros, las cooperativas de árbitros, ese tipo, y por lo tanto no es factible. Sí se tramitó con otras asociaciones de la provincia, un trabajo que se hizo en toda la provincia para tratar que nos dejen entrenar, que se presentó el COE y todo un protocolo. De la mano de eso presentamos un proyecto como para recibir alguna ayuda económica que, bueno, no hemos tenido éxito. Para mucha gente, para muchos chicos, para muchos árbitros, no te digo que era la fuente formal o importante o más relevante de sus ingresos, pero para muchos chicos sí. Entonces, está en una situación crítica. Bien. Y los árbitros, digo porque estás en el tema, obviamente, ¿no? Aquellos árbitros que militan a nivel nacional, ya sea en primera división, en divisiones de ascenso, ¿cómo la manejaron? Bueno, ahí es un poquito diferente. Yo formo parte, digamos, yo estoy en relación de dependencia con AFAS, entonces ahí no estamos al mismo nivel que antes, pero tenemos, por así decirlo, un básico. ¿En qué consta esto? Los empleados, por así decirlo, los árbitros que pertenecemos a AFAS, que respondemos a AFAS, tenemos un salario mínimo, entre comillas, tenemos un sueldo, que ese sueldo se nos siguió pagando. Digamos, AFAS a nosotros cumplió desde un principio de la pandemia, por más que el fútbol estuvo detenido, con nuestros honorarios, ¿no es cierto? Quiere decir que los meses desde marzo hasta el mes actual, nosotros hemos recibido nuestro sueldo. Si bien no es el monto que estamos acostumbrados a cobrar por dirigir tres, cuatro, o los partidos que te toquen en el transcurso del mes, tenemos un ingreso asegurado, por así decirlo, desde AFAS. Matías, más allá de lo económico, para ustedes que es un árbitro que quiere hacer carrera, este parate, indudablemente, es muy perjudicial, porque venían, en tu persona, dos o tres más, con muchos partidos, ya siendo bien considerado en el Consejo, seis meses de parate, y vas a ver cuánto más, Matías, para las categorías menores de nuestro país, indudablemente que es un retroceso, ¿no? O, a ver, quedar como estancado allí donde estaban en ese crecimiento hacia ser profesional, cuando yo soy profesional es llegar a las altas categorías, ¿no? Hola, Claudio, buenas tardes. Sí, hay un poco y un poco. El parate fue para todos. Nosotros, a nivel local, tenemos un buen pelotón que viene con intenciones de seguir creciendo, de ir por logros deportivos un poco superiores. En cuanto a mí, la actualidad, sí, la verdad que no es un paso para atrás, pero es una pausa que incomoda mi carrera. Porque venía con una buena actualidad, venía con prácticamente todos los fines de semana, había fallado un solo fin de semana desde que había empezado el torneo Federal A, por lo tanto, veníamos bien, por así decirlo. Y la realidad es que nuestra carrera se forja a resultados de domingo tras domingo, que es lo más importante, que es el día domingo estar en un campo de juego, que las cosas salgan bien y seguir creciendo. Tengo la suerte de que venía con una buena actualidad desde que comenzó el torneo Federal, allá, si no me equivoco, última semana de enero, principio de febrero, no tengo la fecha en mente, pero había solo fallado una fecha, digamos, que fue entre semanas y no podía viajar, el partido que me había tocado no pude viajar. Pero después, en general, veníamos bien. Y sí, la situación de mi carrera está en stand-by, como está la de los otros colegas de la provincia o de todo el país, digamos, que estamos esperando nuestra oportunidad. Está bien. También ha tocado elegir uno de los últimos clásicos, ¿no?, en Morteros. Sí, el último, el último clásico, el 1 a 0, concha de tiro, con el gol de Fonseca por arriba, sí, señor. Bien, ¿qué te causó cuando se había pedido que no dirijas? Porque todos tienen un pasado, todos jugamos alguna vez a la pelota o hicimos algo, porque decían que tu pasado no es Julio, Morteros, el inferior y el Consejo Federal dijeron no. El árbitro que está mejor catalogado en esa zona es Matías González y dirige él el clásico de Morteros. Por un lado, yo trato de que las instituciones sean de la ciudad que sean y tengan un buen concepto de mí. A nivel institucional me llamó un poco la atención porque en realidad yo tampoco pedí inferiores ni el 9 de julio, ni el tiro, mi etapa deportista fue más relacionada con el básquet que con el fútbol, pero más allá de eso, por un lado sentí una situación que en realidad no me hubiese gustado porque por Liga lo dirigí varias veces y considero que por el torneo federal no debía cambiar y después, claro, por el torneo federal, y después un gran apoyo de parte del Consejo Federal en donde ratifica y confirma que ese partido podía dirigirlo yo y después en el campo de juego sucedió lo que esperábamos, que salió un partido correcto, tanto a nivel futbolístico como a nivel arbitral. No hubo situaciones, entre comillas, polémicas, pero, bien, como te digo, mis sensaciones fueron, por un lado a nivel institucional me llamó un poco la atención porque son instituciones que yo dirijo en el transcurso del año habitualmente cuando no estoy disponible para el Consejo Federal y desde el Consejo Federal un gran apoyo diciendo che, ustedes tienen un árbitro en su liga que puede dirigirlo. Creo que yo me sentí muy contento con ese apoyo, me hubiese sentido un poco frustrado si el partido no me lo daba. ¿Quién es tu referente o tu espejo seguir en el arbitraje argentino? Mirá, yo un referente no tengo. Yo soy un poco detallista con todos los deportistas, entre comillas, inclusive con los árbitros. A mí me gusta observar de cada árbitro y tratar de sacar un poco lo mejor. Creo que hoy, en la actualidad, el más completo es Facundo Tello, que es un árbitro internacionalmente relativamente nuevo, pero tiene un gran perfil de conductor, tiene buen estado físico. Él creo que hoy, en Argentina, es el mejor exponente que los jóvenes deberíamos ver. Pero después tenés un montón de árbitros que quizás no estuvieron en, qué sé yo, no sé si lo ubican a Alejandro Arco. Alejandro Arco prácticamente no jugó primera división y la lectura de juego que tiene Alejandro Arco es envidiable al nivel por encima de los que uno ve en tele. O, por ejemplo, la ubicación de Darío Herrera, que es árbitro primero y árbitro FIFA, es extraordinaria. El desempeño físico que tiene Néstor Pitana o Andrés Merlos, increíble. Son árbitros que están por encima de los 15 kilómetros por partido. No hay un futbolista que corra esa distancia. Entonces, trato de observar de cada árbitro lo que puedo aprender. Matías, te escucho tirar datos de ese tipo, digo, de la ubicación, de los kilómetros recorridos, de cómo maneja el partido. ¿Pensás que es un dato que debería incorporarse más al análisis del fútbol? Esto de ver cómo trabaja un árbitro que la gente no se quede, digo, la amante del fútbol en general, con la determinación del árbitro, con lo que cobra básicamente. Porque hay un montón de factores y elementos que tienen que ver con la preparación, de cómo llegan a un partido, de cómo se han profesionalizado con el paso de los años. ¿Cómo ves esa situación? En mi punto de vista, que es un tema del mundo del fútbol, del ámbito del fútbol, me parece que ese análisis lo tiene que hacer un director técnico, un futbolista, los árbitros en sí. Pero el espectador, no sé si es necesario. El espectador desea ver fútbol. Yo como espectador, cuando veo la selección argentina, cuando veo un domingo de fútbol de primera, yo porque soy árbitro, pero si no, el habitual no hay por qué exigirle al árbitro. Lo que, digamos, que observe el árbitro es la determinación que toma. Lo que sí estaría bueno es que todos comprendan de que si equivocó el árbitro o acertó el árbitro, uno sepa por qué. Porque muchas veces suele pasar de que quizás la ubicación del árbitro era incorrecta porque se ubicó mal, porque venía mal corrido y porque quizás estaba muy lejos de la distancia y tomó una decisión equivocada. Y para el público, el error está en el árbitro en la decisión. Pero en el periodismo, en el dirigente, en el jugador y en el árbitro, tiene que saber que la decisión equivocada la tomó porque él no estaba bien ubicado o porque su desempeño físico no es el que exigía ese partido. Bien. Decía Matías recién, el árbitro convive con el error. Cualquier árbitro de cualquier disciplina. A ver, decía Matías, tal árbitro corre 15 kilómetros. Yo considero que es como un jugador, muchachos, esto. El correr mucho quizás te da esa respuesta física. Ahora, si sos mal árbitro y corres la maratón, está bárbaro. Es decir, depende muchas veces, recién marcaste algo importante. Lo charlé mucho con Darío García, que fue dentro de la final de la Copa del Mundo de Lissondo. Instructor mío. Claro, que es instructor ahora. Porque yo le preguntaba, Matías, el tema de la ubicación. ¿Cómo el juez de línea cobra el upside si el lineman tiene que marcar cuando sale la pelota? y me dijo, nosotros muchas veces utilizamos la intuición de que va a abrir el remate. Y creo que al árbitro también le pasa más o menos lo mismo. La ubicación, el buen estado físico y la intuición que tenés acerca de una jugada. por eso yo te decía, por ejemplo, el caso del árbitro mendocino o por ejemplo, digamos, vaya a recibir muchas críticas por lo que voy a decir, pero Juan Pablo Pompey era un árbitro que jamás lo veía con un desempeño físico extraordinario y sin embargo, en la mayoría de sus tomas de decisiones acertaba. Porque no es solo, como decís muy bien Claudio, no es solo desempeño físico, es lectura de juego que para mí es donde los árbitros mejor, mejor, mejor se demuestra cuando tienen excelente lectura de juego. ¿No es cierto? Porque el jugador interpreta y sabe que el árbitro está en positivo con el juego y no con la toma de decisión si fue o no falta. Entonces, la lectura de juego para mí es es importante a la altura o más que un buen desempeño físico. Y segundo, saber, digamos, saber conducir el partido, saber lo que exige ese partido, de la manera que se tiene que dirigir y ahí está el secreto me parece un poco porque quizás correr como como loco por así decirlo no es suficiente, no es suficiente para el fútbol, no es suficiente para el partido. También vas a tener partido, yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, el último clásico en donde se corrió muchísimo o en un partido que es cuando las defensas marcan con tres defensores y vos sabés que los volantes son los dos que recorren toda la línea de banda. Entonces, vos sabés que vas a tener físicamente un partido desgastante y ahí está la cuestión de que vos necesitás ese estado físico para ese nivel de partido. Quizás después tenés un partido que juegan dos equipos que se enfrentan con doble cinco y un árbitro con poco desempeño físico y buena lectura de juego, no pasa a mayores, digamos. Matías, volviendo al plano regional, ¿cómo ven ustedes si surge algún tipo de torneo no oficial o de competencia amistosa? ¿Qué papel presentarían ustedes? Uno imagina que la Liga va a recurrir también a la colaboración. ¿Cómo ves básicamente esta posibilidad que puede llegar a surgir? Nosotros somos árbitros de la Liga y somos representativos de la Liga y nos sentimos parte de la Liga. Con ese mensaje ya está todo dado en que nosotros estamos disponibles para que la Liga tome la decisión. La Liga o los clubes con los que ellos pertenecen porque quizás la Liga toma la decisión de no tener un torneo oficial por así decirlo pero las instituciones eligen sí organizar un torneo y bueno nosotros ponemos a disposición los árbitros que forman parte de nuestra escuela de nuestra agrupación que son árbitros que pertenecen a la Liga Regional así que nosotros estamos en realidad muy ansiosos también de querer competir ustedes entiendan de que más allá de lo económico más allá de cualquier situación deportiva nosotros nos apasiona esto y somos somos una persona que estamos abocados al fútbol digamos yo llegué el día viernes y te hablo en primera persona te hablo de mí llega el viernes y prácticamente armaría el bolso para volver a guardarlo en el ropero el fútbol es lo que nosotros queremos el arbitraje es lo que nos apasiona y ya van cinco meses largo que no podemos hacer lo que más nos gusta pero estamos a disposición estamos a disposición la última que te hago Matías que te llevó a tomar esta pasión que decís esto nos apasiona a decidirte por ser de todos los que van a la cancha quizás el que más insulto reciba es gimnasia yo empecé el arbitraje hace un tiempito había ido a una cancha a ver un partido a ver un clásico tuve la casualidad de que cuando me volví en el micro coincidí con los árbitros y por alguna razón de que yo no estaba conforme con el papel que habían cumplido los árbitros le hice un comentario sin ofensa por supuesto y sin faltar el respeto y bueno nos pusimos a charlar después de un viaje prácticamente de dos horas no te digo que me convencieron ahí pero han sembrado han puesto la semillita después bueno me comuniqué con la liga regional y ahí ahí empecé el arbitraje y una vez que empecé el arbitraje lo empezás a querer a querer tanto que aposté a más digamos aposté a seguir creciendo primero formar parte de una tabla de méritos después será retro primera división y cuando tuve la oportunidad de hacer el curso nacional le dije bueno vamos por más no sé hasta dónde no sé si depende solo de mí no sé si pero bueno yo todas las posibilidades que tenga que dependan 100% de mí las voy a hacer bueno hoy me encuentro feliz digamos de la relación de dependencia con AFA estar en la tercera categoría del fútbol pertenecer a ella estoy muy contento muy contento no hay un justificativo del porqué pero es algo que te atrapa me imagino que a los futbolistas profesionales le debe haber pasado y a los que no digamos a los que son amateurs le debe haber pasado lo mismo algunos empiezan a jugar a la pelota con los amigos y en un momento se dan cuenta de que por condiciones o por perseverancia o por esfuerzo pueden llegar más lejos bueno eso me pasó a mí y bueno hoy estoy muy contento a mi realidad acá el productor y uno de los chicos me dice yo no quiero hacer esta pregunta porque después quedan grabadas las cosas te condiciona para un futuro y yo te tengo fe yo creo que vas a llegar lejos y me preguntan de quién es hincha y yo no sé si le aconsejaría que lo diga porque después viste que voy con internet después le pasa a los árbitros y a lo mejor la nota es tan interesante fue lindo charlar con el árbitro y va a decir en mortero y no puede dirigir ese partido después si querés lo decís pero no sé Juan Manuel en eso ya me puse me puse me puse en casete de árbitro casi profesional y no lo revelo inclusive en los compañeros de trabajo trato de no lo revelo pero lo importante es que te guste el fútbol lo importante es que te guste lo que haces y a ver yo lo que trato siempre de transmitir es que yo que obro siempre de buena fe las instituciones los clubes los equipos los jugadores tienen que quedarse tranquilos que si yo me voy a equivocar una mil o diez veces siempre va a ser sin ninguna intención eso es lo más importante que todo el mundo sepa que uno quiere el arbitraje como deporte positivo que entiendan de que de que el primer perjudicado en una decisión o en una equivocación es el árbitro por eso yo defiendo las palabras que decía usted Claudio que los que quieren crecer los que quieren avanzar yo los defiendo digamos con mucha energía porque cuesta un montonazo entonces todo el mundo tiene que estar tranquilo que el error convive con el árbitro y que es un error digamos caso contrario sería diferente pero bueno ya contestando tu pregunta Juan Manuel ya hace tiempo que no digo de quien soy hincha me encanta lo que voy a ver a los halcones ajá mirá no que lo que decías que este grupo de árbitros que ya están a nivel nacional quiero comentarle a la gente que son pedidos para dirigir todas las finales de las ligas si esto marca el rendimiento de este grupo de árbitros voy a llamar a López y puedo llamar a Cornaglia hay un grupo de 5 o 6 porque nos hemos acostumbrado a que muchas veces decimos el árbitro se equivocó intencionalmente eso es distinto cuando el árbitro se equivocó involuntariamente hay dos tipos de árbitros por algo todos los presidentes o los dirigentes de los clubes pidieron la agrupación de San Francisco para todas las finales así que bueno ojalá que lo mejor para lo que venga Matías si le quedó esto del básquet base más que base no pudiste ser no si fui base y en algunos partidos fui tirador digamos lo tenía a Gato en ese momento que estaba muy afilado hace muchos años Gato Guillermo 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 sí mirá sí 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 Claudio agradecerte por el comentario que hacés porque ese grupo de árbitros se sacrifica un montón para estar a la altura de las circunstancias y es más que orgulloso para nosotros que el ambiente del fútbol tenga un buen concepto de nosotros significa que nuestro trabajo un poco más un poco menos se valora y te da energía de seguir trabajando de seguir por ese camino así que agradecerte Matías muchísimas gracias a vos por estos minutos por también poder charlar así relajado y poder charlar un poco del papel que ustedes cumplen que es creo que muy importante para el espectáculo y para el deporte así que gracias por estos minutos gracias a ustedes por la invitación saludo y no anden por acá por San Francisco porque se puso difícil la cosa con los casos así que por favor no vengan quédense y cuídense y bueno a tu audiencia decirles que también que se cuide que es importante quedarse en casa valorar la familia y bueno pasar tiempo con ellos así que bueno bendiciones y que tengan una hermosa semana un abrazo grande gracias por el tiempo gracias gracias hasta luego